Retrofrewkies 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 Muy buenas Retrofrewkies en esta ocasión vengo con un vídeo que va a ser pues mi primer unboxing no es un tipo de vídeo que tuviera pensado realizar pero me he dado cuenta de que cuando alguien realiza uno y lo sube a youtube pues la verdad es que me distraigo bastante y bueno al final pues me atrevido a hacer yo uno a ver qué sucede pero aparte de mostraros el juego en cuestión os voy a poner voy a intentar poner imágenes o vídeos del mismo para que así sepáis de los que estamos hablando y en esta caja concretamente vamos a encontrar todos juegos de famicom es decir de la nintendo de 8 bits versión japonesa y un extra que abarca casi toda la caja que se trata de una dreamcast bueno y como podéis ver en la caja sale un personaje que para el que no lo conozca se trataba de yokawa más conocido como mister sega que era por bueno el representante en aquel entonces tiro para adelante porque aquí no hay mucho que mostrar sólo que tuve la suerte de que me vino regalito dentro pedazo de regalo y ahora sí vamos a pasar con los juegos de famicom los voy a ir pasando bastante rápido porque si no esto se alarga demasiado porque son bastantes y el primero de todos es el hiper olímpic de konami aunque aquí llegó con el nombre del track and field en el 83 exx es juego de naves que si logras aguantar su banda sonora puedes pasar un buen rato un juego bastante desconocido se llama karnov diminutivo de jimborov karnovsky es un jugazo de nanko y te puede sonar de algo verdad el personaje quizás dragon ninja ahí lo dejo para que investigues bueno este ya lo conocéis todos se trata de mario bros 3 con su chip especial el mmc 3 que otorgaba pues una rana adicional y mejoraba el rendimiento de todo nekechu coja kunio kun juego de technos al más puro estilo dragon dragon ball no doble dragón este también lo conoceréis es el spartan x o kung fu master segunda parte del videojuego de los gunis mítica película de los 80 y posiblemente la película favorita de la niñez de la mayoría que nos estén viendo yo y urbán champion jolín con los cartuchos de ire spelunker juego de aventuras o tipo plataformas bastante difícil otro juego de tecnos con ningún juegazo tipo doble dragón no voy a pronunciar el título porque los títulos en japonés tienen unos nombres tan largos que me falta hasta pulmón espero que en tai con plataformas dino riki curioso su trap de sonso y esto ya di con 100 una aventura gráfica basada en un anime super star force super vertical arcanoid que venía con un mando especial para tener un poco más de precisión y con un potenciómetro como pasaba en las antiguas del eco vision etcétera un machán para el que sepa jugar un juego de eso y el ajedrez japonés otro juego de mesa el como que un árabe pitchboy leyen o el montar un concepto efe 1 reyes perfect bowling hide or aido o el hide light don kei con 3 de seguir a un mille moto el golf de nintendo y el primer juego de golf en tener una barra de potencia y precisión una aventura gráfica de terror el higemaru makajima que es bastante desconocido y está bastante chulo es como un celda de capcom para 5 para el que le guste gear kung fu para mí que es el primer street fighter hogans ali requiere de televisión de tubo y pistola hattori kung ninja famosa serie de animes jekyu family stadio wagon land Wine of Manola que para el que le guste Hediyuki, Kikuchi y Mutsumi Inomata, va a encontrar una gran similitud con el manga Kenmus en Kileda. Un Dragon Quest el primero de la mítica Enix Otro juego de Enix, el Doa Doa o Puerta a Puerta, que no llegó a salir de Japón Dragon Spirit un Shoot'n'Up Antarctic Adventure el primer juego que diseñó Hideo Kojima juego en el que estuvo implicado Satoru Iwata Ballon Fight mira, me ha tocado un orrepe aunque este está bastante hecho polvo Galaxian un Space Invader evolucionado Doble Dragon joya de Taito aunque estuvo implicado en un montón de estudios entre ellos Testnotch y otro titulazo Gradius aunque en el lejano este se llama Goradiusu que, perdonad, pero me hace gracia a ver cuando vuelves a hacer juegos como este Konami Night Gundam Story un curioso RPG de Gundam pero que si no sabes japonés chungo Ah, Makimura ¿qué haríamos sin ti? bueno, hubiéramos ahorrado mucho más dinero de pequeños Port para Famicom en 1985 de la famosa arcade Ninja-kun Ninja-kun y esto... jorín, esto no hay quien lea aquí nada tengo claro que es un Soji pero... un juego de detectives el San Mano Mai Tantei juego de béisbol de Taito Suta Fosu el Star Force el DuckTales o sea, el DuckTales en cristiano un juego de Xbox muy alabado y ojo porque cuando decimos Mario Bros nos estamos refiriendo a este no al Super Mario Bros Mappy otra versión de un arcade llevamos un ratón Mappo Cutarou todo el mundo conocerá a Doraemon pues bien del mismo autor otra serie de anime que tiene versión de Tetris de VPS el Tetris más injugable que existe por los controles Donkey Kong Jr ahora tenemos que rescatar a Donkey Kong y Mario es el malo tercera parte del Highlights y otro Dragon Quest esta vez la tercera parte Popeye o sea, Popeye un juego de plataformas en el que no puede saltar ¿cuánto echo de menos a Sunsoft? Batman juegazo y al único juego tipo Tetris que puedo jugar por ser daltónico Doctor Mario un vicio tremendo sobre todo a dobles ¿qué? un campesino que tiene que defender su territorio matando niñas niñas no ninjas ahora sí Super Mario Bros el 1 y se nos ha colado aquí el Rockman World de Game Boy el Mega Man este se va a venir conmigo en mi próximo viaje con mi vieja Game Boy 8 ay que yinafune donde ha quedado todo y el MeQ bueno el Milon Secret Castle el Pac-Man Land que no entiendo que intentaron hacer con este juego un plataformas de Pac-Man supongo que algo tiene que ver la serie de animación y si esto viene de las manos de Kohei ya os podéis imaginar de qué se trata un juego de estrategia eso sí sin japonés difícil Moe Pro del 90 juego de béisbol de Yaleco buena opción si te gusta un béisbol más realista y si te gusta más SD o Kawai pues tienes el de Namco que es este de aquí el mismo pero ya de la temporada del 90 supongo que cambia a unos equipos a unos fichajes etc y otro juego de estrategia de Kohei con un cartucho bastante diferente del cual tengo previsto hacer un vídeo de tipos de cartuchos de Famicom y este último es lo mismo que antes pero la temporada 89 para los que se pregunten de dónde hemos sacado esto pues bueno simplemente se los compré a un japonés que se deshacía de su colección de todas sus consolas y aproveché y le cogí la Dreamcast y su pequeña colección de Famicom fue por eBay no hay que ir muy lejos pero tener en cuenta que luego una vez llegado aquí a las duanas hay que pagar impuestos y otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que ahora mismo estos cartuchos si los pongo a la consola más de la mitad no funcionan correctamente tener en cuenta que estos cartuchos tienen 20-30 años las conexiones se ensucian y recordar que en el mismo canal hay un vídeo de cómo recuperarlos cómo limpiar estas conexiones que en el caso de las Famicom al tener el cartucho que no tiene tornillo y no se puede abrir es bastante complejo echarle un ojo si os encontráis en esta situación gracias por ver el vídeo escucho tus comentarios espero que hayas descubierto algún videojuego que te interese o que te haya gustado que realmente era la finalidad de este unboxing y nos vemos pronto con nuevos vídeos aquí